Este día está lleno de sorpresas, pero de las buenas, ¿eh? Porque tenemos, desde México, aquí con nosotras en el estudio, nuestra Jimena, que nos dice qué dice la gente. ¡Adelante, mi Jimena! Hola, mi familia, yo estoy igual de feliz que el papá de Checo Pérez de estar aquí, celebrando. Oigan, les cuento que alguien que celebra, y celebra muy bien, aparte de nosotros en Casa contra el Mundo, porque van a ver cómo nos vamos a disfrutar, va a estar espectacular, pero unas que celebran siempre increíble son las Kardashian, que se lo toman muy en serio esto del Halloween. Por supuesto que deslumbran con sus disfraces, con sus decoraciones, con las decoraciones de afuera de sus casas. Ellas son felices en Halloween. Vamos a ver qué es lo que dice la gente de ellas. Halloween es la época del año en la que los artistas se ponen más creativos y dejan volar la imaginación. Unas que la dejan volar, pero todo el año, son las inigualables Kardashian, que este Halloween dieron mucho de qué hablar. Kim se mimetizó en la piel de Mystique, una sexy villana que bajo la sensualidad de esa piel azul se esconderá la verdadera Kim. Los comentarios empezaron a rodar por las redes sociales, como el de la cantante Farina, otros comentarios en tono de burla, pero la gran mayoría felicitaba a Kim por su tremenda producción. Otra que sorprendió fue Kylie Jenner. Evoca a esa época de terror en 1935 como la novia de Frankenstein, inmortalizando una escena de la película, pero de los 30 también viajó a los 80, personificándose en esa sensual mujer curvilínea de vestido negro al estilo vampireza llamada Elvira, quien daba comentarios y bromas ocasionales en las películas de terror que presentaba. Uy, y les cuento que surgieron miles de comentarios al ver estos impresionantes disfraces. Kendall Jenner se fue al lejano oeste personificando a la dulce vaquerita de Toy Story, Jessie, la fiel compañera de Woody. Kendall levantó miles de comentarios con la sexy cowgirl que nos regaló en este 2022. Y como era de esperarse, Kim tiró la casa por la ventana con una divertida e innovadora fiesta de Halloween. Oigan, es que chequen, yo estoy muy clavada porque pobre Kim. Les voy a contar el super oso que se aventó. La vieron así vestida de azul, muy bien, le echó ganas a la producción. Pues resulta que llegó a la fiesta y no era de disfraces. Imagínense, qué vergüenza. Sí, me ven para acá. Ya me vengo acá con ustedes a platicar, pero oigan, ¿les ha pasado así? O sea, ¿llegó? Ella llegó, le invitaron a una fiesta, asumió que era de Halloween y era una fiesta de cumpleaños de una amiga y fue como de, ay, era la única disfrazada. Espectacular, pero la única. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero se veía divina, que es lo que cuenta, ¿no? Ella, la única de azul ahí, la única que resaltaba, pero ella muy... A mí sí me da vergüenza esto. ¿A ustedes les ha pasado de ir a una fiesta de disfraces? No, pero ¿sabes qué? El otro día me dice mi hija, mamá, ¿y si llego a la escuela y soy la única disfrazada? Y a mí me pasaba lo mismo. Dices, qué horror llegar y ser la única disfrazada, pero no, si era de Halloween y todos llegaron bien, la niña no le dio vergüenza. A mí me encantan los disfraces que se avientan las Kardashians, de verdad espectaculares. El de Kendall, divina con sus trencitas. Yo, la verdad, no soy tanto de disfrazarme. Este año sí lo hice. Sí, te vimos. Me voy a inspirar más en ellas. Y la transformación que vamos a tener nosotras al rato va a estar impresionante. Sí, estoy emocionada. Pero hay que comparar a una de las nuestras con el disfraz de Kim, porque no sé si recuerdan, ahí estamos viendo en cuenta. ¡Ah, mira! La chiquis. Sí, ahí está. Después de Mystique, igual que Kim. Muy bien. ¿Cuál de las dos es su favorito? A mí, la verdad, me gustan las dos. Creo que me gusta más la chiquis por el pelo. Yo tengo la peluca así, me gusta más. Sí, me gusta más chiquis, además de que es la latina, es la nuestra. Te queremos chiquis en azul, en amarillo o en cualquier color. ¡Exacto! Bueno.